En este último módulo, se trata todo lo referente a la importación y exportación de contenidos del Open Journal Systems, así como al módulo de estadísticas. Open Journal Systems incorpora varios complementos que permiten tanto introducir como extraer información del sistema de manera masiva. Algunos de estos complementos están destinados a gestionar pasarelas de conexión que están pensadas, unas para volcar metadatos directamente en portales de revistas como el DOAG o envases de datos como PADMED, o durante el proceso de registro de identificadores persistentes como el DOI, y otras para exportar información de usuarios y contenidos hacia otros sistemas OJS. Finalmente, el módulo Quick Summit permite introducir directamente artículos a la revista sin pasar por todo el proceso editorial. Todas ellas se encuentran agrupadas bajo el menú Herramientas, dentro del apartado Importar-Exportar. Como ya se explicó, al hablar de los módulos de exportación, se trata de plugins que generan ficheros en XML basados en esquemas específicos para posibilitar el entendimiento o interconexión de aplicaciones distintas. Veamos cómo funciona el módulo de registro de metadatos de Crossref. Desde OJS hay dos modos de trabajar con el módulo de Crossref. La primera, generar el fichero para posteriormente subirlo a la plataforma de destino. La segunda, hacer que el propio módulo genere la información y la envíe al lugar de destino sin intervención alguna del administrador, más allá de iniciar la acción cuando sea necesario y de proporcionar los datos de autentificación correspondientes. En ambos casos, se debe contar con una suscripción a Crossref. El depósito automático se puede hacer bien de manera paralela a la publicación de un nuevo número, o bien forzando el registro de DOI individuales para artículos concretos. Siempre que el registro se haga directamente desde la plataforma, hay que configurar correctamente el módulo, introduciendo los datos identificativos de la membresía de Crossref, así como el nombre y el correo electrónico de la persona que va a realizar la operación. En el caso del depósito manual, se han de marcar uno a uno los artículos de los que se quiere generar el fichero XML correspondiente. Una vez descargado, puede subirse directamente a la web de Crossref. Algo parecido ocurre con los módulos de exportación para DOAG y PAZMEF. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de hacer llegar los metadatos a estas bases de datos. En el caso del DOAG, si se cuenta con la correspondiente API que los editores pueden obtener durante el proceso de inclusión de sus publicaciones en esta herramienta, el proceso se puede automatizar. El módulo de XML nativo y el de usuarios permiten el intercambio de contenido entre distintas instalaciones de OJS de manera masiva e incluso entre revistas dentro de la misma instalación. habilitando procesos tanto de exportación como de importación de artículos sueltos, de números completos y de usuarios. Sin embargo, para su uso, se ha de tener en cuenta, en primer lugar, que el usuario ha de tener el rol de gestor. Por otro lado, hay que hacer notar que no hay compatibilidad entre las versiones 2 y 3 de OJS para llevar a cabo este tipo de operaciones. Incluso, dentro de OJS 3, las actualizaciones del sistema a veces se incluyen pequeños cambios en los ficheros generados que también afectan a esta compatibilidad. Es muy recomendable, por tanto, estar atentos a los consejos que se brindan en la página de PKP dedicada a este módulo. En escenarios en los que se desean incluir en el sistema artículos sin pasar por el proceso de revisión, resulta muy útil el uso del módulo QuickSubmit que facilita mucho esta tarea. El funcionamiento es bien sencillo. Se trata de un formulario que permite añadir para un artículo dado todos los metadatos obligatorios y optativos de una sola vez y en varios idiomas, así como el texto del artículo. También se puede incorporar la información de los autores del trabajo, las galeradas y programar o publicar directamente el trabajo en el número correspondiente siempre que éste haya sido creado con antelación. de los autores del trabajo en el número correspondiente el generador de informes de Open Journal Systems es una herramienta que permite a los editores y administradores de revistas recolectar y analizar datos sobre el uso y el impacto de sus publicaciones en línea. El módulo también permite obtener información sobre el estado de las distintas tareas y flujos editoriales, artículos recibidos, artículos que se están revisando, artículos aceptados o rechazados. Todos los informes pueden descargarse en formato CSV, lo que permite el tratamiento con diversos software desde sencillas hojas de cálculo hasta otros de tratamiento estadístico. El generador de informes permite personalizar la información a extraer. de manera alternativa, la versión 3.2 de OJS incorpora también un módulo de estadísticas que permite acceder a gran parte de esta información a través de una interfaz visual configurable y sin necesidad de llevar a cabo descargas de ficheros. El primero de los informes dinámicos es el referido a artículos. En él pueden obtenerse gráficas referidas a la visualización de resúmenes y descarga de las galeradas de los artículos con indicación del formato descargado en cada caso. También pueden aplicarse filtros por secciones o buscar determinados artículos a partir de su título, autor o número de identificación. El informe de actividad editorial permite monitorizar las tareas editoriales que actualmente se llevan a cabo o están pendientes en el momento de la consulta. Además, permite generar informes de dicha actividad para un lapso temporal concreto. Estos informes incluyen información sobre el número de envíos recibidos en ese tiempo, las tasas de aceptación y rechazo, así como los tiempos de revisión empleados. El último informe contiene datos sobre los usuarios registrados en la revista, roles y número de personas en cada uno de ellos. Con esto, concluye el último vídeo de la serie dedicada al manejo de la plataforma Open Gruner Systems 3.2. Le agradecemos una vez más la atención prestada y reemplazamos a seguir consultando todos los materiales puestos a su disposición.